Aquí está, aquí está, aquí está. Oh yeah, sí señora, aquí estás, aquí te tengo. Hola Sara, hoy de mismo equipo. Hola, bien, Blue Power. Vamos ahí, Blue Power. Es lo más parecido que tenía a vuestra equipación. Entonces he dicho, venga, para adelante. Ahí, ahí, para solidarizarte con el niño y darle buenas vibras. Te digo, lo que pasa es que ahora está lejos, pero el primer mensaje de hoy en el chat era Todos con Javi Vega. Sí, eh. El primer mensaje. He abierto directo, primer mensaje, Todos con Javi Vega. Muchas gracias. Bueno, a ver, kilómetro de cuatro se ha caído, se ha pegado un piñazo donde Matías Wallner, o sea que debía ser zona peligrosa, y luego se ha perdido intentando encontrar un waypoint, ¿no? Esas han sido un poco las dos historias que le han hecho perder 20 minutillos. ¿No 20 minutos ha perdido al final o un poquito más? Se ha quedado 19, ¿no? Sí, 19, 52, 20 prácticamente. 20, 20. Sí, pero bueno, lo importante es que ha podido seguir, que ya hemos visto lo que has puesto de Matías, que, joder, la verdad que una pena porque aparte de eso yo creo que luego se te queda ahí en la cabeza y cuesta resetear bastante, ¿no? Sobre todo a la gente de motos y de quads. Pero bueno, es lo que hay. Jugamos a las carreras y estas cosas pasan. Yo creo que estaban haciendo un gran, gran carrerón todos los de Alante. Ahora, pues mira, Price y Benavides están después de 43 horas de carrera a tan solo 12 segundos uno del otro. O sea que esos que están apretando al máximo. Entonces, bueno, están dando muchísimo espectáculo y la verdad que un placer ver este carrerón que este año está, vamos, más apretado que nunca. Sí, 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 apretado y con tácticas y con disgustos porque muchísima gente muy top fuera del Dakar. Bueno, la primera semana fue una escabechina, pero hay Matías Wollner también. O sea que el Dakar te pone cada día un sellito de esto es peligroso. Pero todos los años es así. Todos los años al final yo me acuerdo cuando hablaba con Laia que me decía es que los 10-15 primeros van que les da igual morir, ¿sabes? Y es como, claro, es que a alguno le va a tocar. Es que es estadística. O sea, entonces tienen bastantes papeletas para que tengan un accidente y queden fuera de carrera, ¿no? O que la mecánica falle porque es que van todo el día a tope. Entonces, pues es lógico. Oye, ¿qué te ha contado Javi en el directo? He visto el final. He visto el final cuando se han metido ahí Arcarons también y tal y, bueno... El Grau, sí, estaba también por ahí. Y, bueno, le he visto enterito. Le he visto enterito dentro de la situación. ¿Sabes lo que creo? Que ya se ha tranquilizado. Porque él ya ha gastado la bala que le quedaba, que era hoy intentar tirar. Ya no le ha salido. Entonces, pues bueno, ya está a 17 minutos 16 segundos de Moore. Mañana hay una etapa de 138 kilómetros. Esto va a ser todo arena. Bueno, un 64% de arena y un 34% de tierra. O sea, que va a ser etapa pro Moore, ¿sabes? Ya, propicia para Moore, sí, sí. Entonces, al final, él ya es eso. Ya ha tirado la última bala y ha visto que no le ha salido y yo creo que ya se ha quedado tranquilo. Tiene apatrao, que es el tercero, a 50 minutos. Entonces, le he dicho, gordo, o sea, vete tranquilo a tu ritmo. Disfruta de la última etapa que te lo has ganado, te lo has currado. Disfrútala. O sea, esto es para ti. Y si te tienes que parar, porque también le perdía un poco de aceite la moto por el retén del piñón de arrastre. Y me ha dicho que en el enlace de esta tarde se ha tenido que parar a echar un poco de aceite, que nosotros siempre llevamos aceite encima y tal. Entonces, claro, es como, tranquilo, es que tienes 50 minutos de margen. Es que te da tiempo a parar, a mear, a echar aceite. No te preocupes, ¿sabes? Así que nada, yo por eso creo que ya lo veíamos con otro mood, ¿no? Tenía otra cara diferente, otro, no sé, desprendía otra energía distinta. Y yo creo que es esa energía de que hoy sabe que ha hecho el trabajo que tenía que hacer, que era intentar achuchar a Amur, intentar sostener esos dos minutos y pico que tenía con él. No le ha salido y ha dicho, bueno, yo ya he hecho todo lo que podía hacer, ¿no? Sí, sí, cuando has tirado a saco y has llegado hasta donde has llegado, pues no te puedes reprochar nada, porque no ha sido, voy a hacer estrategia para mañana tal y luego cagarla y no. Es que ha ido full gas y para adelante. ¿Habéis comentado algo, me han dicho en el chat, sobre la gasolina? ¿Se había llenado el depósito? Si no, si te había hecho caso, si no, ¿qué ha pasado ahí? Pues mira, este muchacho es un puto desastre. Porque es que está obsesionado con la jodida gasolina. Y es que yo me enfado mucho con él porque es como, tío, por llevar cuatro kilos más que al final es que ni te vas a enterar, porque son cuatro kilos entre los 170 que tienes de moto, la vas a liar. Porque, ¿qué pasa? Que él siempre dice, no, porque hay un refueling antes de la salida, de la especial, ¿vale? Mañana tienen 167 de enlace, 138 de especial y luego otros 100 de enlace, ¿vale? Normalmente la organización siempre pone un refueling antes de la salida, justo, ¿vale? O antes de la salida o, yo qué sé, imagínate, a 50 kilómetros de la salida. O sea, porque ellos ponen como un... ¿cómo se dice? Bueno, que tienes que tener la suficiente gasolina para recorrer X kilómetros. Sí, un requisito por reglamento que tienes que llevar esa gasolina. Eso lo ponen en el reglamento. Y claro, yo le he dicho, gordo, yo creo que no hay refueling hasta que no acabes la especial. O sea, desde que sales del bivac hasta que acabas la especial no hay refueling. Digo, y son 310 kilómetros. No puede ser porque eso es lo que pone en el reglamento que hay que tener de gasolina y tal. Ya, pero es que tú tienes que contar con tener ese suministro de gasolina para... Creo que eran 250 kilómetros, pero del terreno más desfavorable, que es la arena. Que prácticamente el consumo se duplica. Es que tú aquí estás metiendo 170 de asfalto que la moto prácticamente no consume. Porque vas, ¿sabes? Vas a puntita de gas y prácticamente no consume. Entonces es como, no te la juegues. O sea, que son 4 kilos en 170, que no lo vas a notar. No, tal, no, sí, la he llenado, la he llenado. No, no, la he llenado. Pero bueno, yo ya le he avisado que si se queda tirado mañana no lo voy a buscar al aeropuerto. Así que él sabrá lo que hace. Mira lo que nos dice Papi Jefazo, que a lo mejor tiene su punto. 4 bricks de 1 litro se anota en los primeros 15 minutos de la prueba. Lo dice por algo. Se sentirá cómodo y esos primeros 20 kilómetros querrá salir a tope. Pero es que ya no tiene nada que ganar y tiene mogollón que perder. Entonces no lo entiendo, ¿sabes? Porque si fuese otro día, hoy mismamente, ¿vale? Que dices, vale, es que hoy va a atacar y pues quiere ir cómodo y... Es que mañana... Es que ya lo hemos hablado en el directo, en plan, no, no, yo ya mañana voy a ir tranquilo. Es que yo creo, perdona, pero yo creo que una cosa es... Lo que dice y otra lo que va a hacer, ¿no? Yo creo que no sé si en vuestra vida... O sea, fuera de los directos de Instagram, que también es otra cosa, ¿no? Que a lo mejor en Instagram dice, bueno, esto sé que se está emitiendo, sé que tal y quiero... O sea, pero luego hace lo que le da la gana. No sé si fuera de Instagram también es así, pero a mí me da la sensación de que ha sido como para quitárselo del medio. ¿Puede ser? Decirte que sí, que sí. Yo creo que no, porque lo he visto con bastante cabeza durante todas las etapas. O sea, la única etapa que he arriesgado de esta segunda semana, ¿vale? Porque la primera semana empujó mucho y por eso ganó dos etapas. Pero la única vez que lo he visto apretar esta segunda parte del Dakar ha sido hoy. Donde en verdad tenía que apretar para ver si tenía posibilidades o no. Y ha sido una acción inteligente porque al tercero lo tenía una hora y diez. Ahora le ha recortado 20 minutos, pero es que aún así tiene 50 minutos de margen con el tercero. Entonces se puede tomar esa libertad, ¿no? De decir, venga, pues voy a chuchar y a ver qué pasa. Pero mañana... Mañana sí, es un poco rato. Porque tu rival tampoco tiene referencias tuyas, ¿no? En carrera tú no sabes nada de lo que está pasando. Tú vas... O sí sabes. ¿Sabes lo que pasa? Que mañana salen al revés. Salen en orden inverso a la clasificación. Entonces, Moore sale justo detrás de él. Entonces, Moore sí que va a tener su referencia. Ya. A Moore no le hace falta... O sea, Moore igual mañana se queda detrás de Javi. Ya. No creo porque es mucho más rápido que él en arena, ¿no? Por lo que me ha dicho Javi. Entonces... No... O sea, no sé. No le veo como mucha lógica. La gente está acojonada, ¿eh? Nico Trail dice, por favor, insístele que llene antes de salir. No, no va a llenar. O sea, ya se ha ido a dormir. Pero ya está. Que haga lo que quiera. A ver, al final... Joder, yo creo que... Van a ir bastantes españoles detrás de él. ¿Sabes? Sí. Como salen en orden inverso, al final él los va a pillar en los primeros kilómetros. Y luego si le pasa algo, supongo que alguno se parará y le ayudará. Sí. Y tiene 50 minutos de margen con el tercero. Es que es mucho margen. O sea, hay que tener muy mala pata. Pero bueno, es que puede pasar de todo. Es que es el Dakar, quedan 138 de especial. En total 420 casi de etapa mañana. Es que puede pasar de todo para cualquier competidor. O sea, Javi, Moore, todos, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos. Nacho, que es un habitual del chat, dice, hoy tenía todo el sentido del mundo, cuidará hasta el más mínimo detalle. Mañana tanque lleno y a finalizar segundo, que sigue siendo un papelazo, claro. Sí, sí. Total. Bueno, escúchame, ¿había otra movida con Mason Klein que habéis dado en el directo? Sí. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha contado Javi? Perdona. Joder, pues es que yo me he quedado un poco en shock, la verdad. Porque, pues se ha contado que el chaval este, pues que tiene bastante, bueno, que se ve que lo que hablan en el bivac, ¿no? Es nada más empezar, ha dicho, bueno, vamos a empezar con la salsa rosa del Dakar, ¿no? Y se ve que este chico es especial. O sea, tiene rollo como un síndrome de Asperger o un grado de autismo o algo así, ¿no? Y, pues se está medicando y debe ser, pues que esa medicación, pues le hace estar, no sé, con una, o sea, con un mood un poco diferente a lo, de lo normal, ¿no? Sí. Y que ha tenido bastantes malos rollos con los pilotos, con el equipo, etcétera, ¿no? Que, de hecho, fue a Australia a entrenar con Toby Price y que a los días que Toby se fue y le dijo, mira, le dijo a los que estaban, como a los cabezas de, los que estaban gestionando el entreno, mira, es que yo no me quiero hacer responsable de la muerte de nadie. Y cogió y se fue. Entonces, fue como, perdón. Y, bueno, eso, que ha tenido muchos líos con la gente del VIVAC y que hoy no ha salido porque no le ha dado la gana. Y es como, bueno, a mí me parece un poco extraño todo esto. Raro, ¿no? El caso de Mason Klein. Sí. Yo creo que no es verdad. ¿A ti a qué te suena? Pues a mí me suena que el tío está ultramagullado porque lleva dos días arrastrando el cebollón que se ha pegado y pues que el tío ve que cada vez está cayendo más en la clasificación y que no le compensa, ¿sabes? Igual que Sandra cuando rompió, cogió y dijo, pues me voy a mi casa porque si no es para quedar primera, pues no quiero seguir la carrera. Entonces, pues es muy loable que, oye, si tú tienes un target, un objetivo y ves que no lo puedes alcanzar, pues digas, pues chico, es que para hacer un top 30, pues me voy a mi casa que no quiero puntuar, ¿sabes? Sí. Bueno, pues las cosas raras de, bueno, sí, cosas raras de la carrera también. Cada uno tiene sus circunstancias, o sea. También la acumulación de horas de tiempo pasado, ¿sabes? Que a lo mejor el chaval ha estado desconectado en el empty quarter ese, que no sé si eso ha llegado a afectar. Luego, con el tiempo sabremos, ¿eh? Si esta etapa que aparentemente desde casa va, vaya bluff el empty quarter, no se ha perdido nadie, no sé cuánto, pero a lo mejor psicológicamente ha sido un shock en el sentido de, tú estás en una competición con unas rutinas de, llegas, mi Instagram, mi no sé cuánto, mi tal, mi familia, mi no sé. Y ya no solo eso, sino el tablón de anuncios. Javi decía que no tenían tablón porque es electrónico. O sea, que estás de acuerdo conmigo. Que el empty quarter puede haber sido más duro en la rutina de los competidores que en lo que luego hemos visto en las imágenes. Mira, lo que nos ha contado Javi en el directo es que a él le ha venido bien. Porque yo creo que nos pasa a todos. Porque se ha quitado por fuerza mayor todos los marrones de tener que hacer cosas que no le gustan o que no está para hacerlo. La movida es que Javi, pues eso, coge, abre Instagram y lo que es, venga, me meto y pongo el post y me voy a dormir, pues se ha puesto a monear igual una hora. Que nos pasa a todos, ¿sabes? Que te pones ahí a hacer scroll y a ver gilipolleces y dices, Dios mío, llevo aquí una hora de mi vida invertida. ¿Por qué? No me ha aportado nada. Pues eso, imagínate en una carrera de estas características, ¿sabes? De hecho, ahora estaba en el WhatsApp y ya le he dicho tres veces, gordo, vete a dormir. Llevas 20 minutos en el WhatsApp. O sea, mañana te tiras 50 horas si quieres en el WhatsApp, pero vete a dormir, por Dios, ¿sabes? Que está reventado. Entonces, al final, eso no se ha tenido que autocohibir, ¿sabes? Sino que no tenía acceso. Eso. Entonces, ya está. O sea, eso me ha dicho en el directo que a él le ha ayudado. Entonces, pues no sé si los demás son tan cracks que pueden cortar perfectamente y decir, no, o sea, yo posteo esto y me salgo de Instagram y no gasto más minutos y me voy a dormir a tal hora y no sé qué. Sí, bueno, no es solamente el postear y el estar tal, sino a lo mejor estar en contacto con familia, en estar en contacto con los tuyos, el que te vayan aconsejando. Por ejemplo, yo sé que Tosha, que ha perdido el móvil, joder, se ha quedado un poco ahí, ¿sabes? Descuadrado, porque él hablaba con familia todos los días, pum, pum, y cómo ha ido y esto y lo otro. Y a la familia y a su gente de referencia le dicen cosas que no dicen luego, ¿sabes? En redes, eso es súper obvio, ¿no? Entonces, cuando a ti te rompen esa rutina y te encuentras solo realmente, pues en el caso de Javi, pues le ha venido bien. Pero Javi es un tío ya, ¿sabes? Que ha funcionado solo mucho tiempo, ¿no? Sí, pero nunca sobra la palabra esa de apoyo, nunca sobra. Ya, 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 ya. Sí, sí, correcto, correcto, correcto. Por eso te quiero decir que a lo mejor el empty quarter, la dureza, ha venido por un lado que no esperábamos, que esperábamos coches dando vueltas, perdidos, esperábamos voladas y volcadas, esperábamos que, ostras, que se ha perdido un tío. Bueno, Javi también ha dicho que en tema de terreno, ¿vale? De dureza de la especial propiamente dicha, él se esperaba más. Ya. O sea, que se le ha hecho bastante light. Sí, Tosia también nos ha dicho esto ahora, nos ha dicho que, joder, que había cordones de dunas que ibas bien y luego recuperabas en los shots y luego otra vez cordón de dunas y que era como muy… Fluido. Sí, 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 sí. Sí, que lo pasabas mal, cuatro o cinco kilómetros de pasar el cordón y luego era una planicie. Por esa zona, o sea, ese tipo de etapas ya hemos hecho también en otros dacares y la verdad que es muy rápido. Porque, claro, tú llegas a cada cordón de dunas, llegas fresco. Entonces, lo afrontas de una manera muy diferente a cuando hay cien kilómetros de dunas seguidos. Que me acuerdo una especial, creo que fue hace dos años o tres… no, el primer año de Arabia fue hace tres años, 2020. Fueron cien kilómetros de dunas seguidos. Cien kilómetros. Que tú decías, no puede ser, o sea, se tiene que acabar ya. Y pasabas el roadbook y decías, Dios mío, si es que solo hay caps y dunas. O sea, es que esto no se acaba nunca. Y eso, ya no físicamente. O sea, es que psicológicamente te revienta la cabeza. Porque estás agotado y ves que ese tipo de terreno no acaba. Entonces, yo creo que es un poco lo que la gente iba pensando que se iba a encontrar. Y, claro, al encontrarse esto otro han dicho, campo y playa. Oye, déjame un segundo solo para saludar a Straddy, que nos acaba de hacer una ride chula. Muchas gracias. Vienen los del mundo virtual, los del sim racing al Dakar. Estamos hablando aquí con Sara García de esta última etapa que queda mañana, donde su chico Javi Vega va a hacer segunda, o sea, está segundo en la clasificación de sin asistencia. Se ha hecho el Dakar él solito, no le podía tocar nadie más que el sumoto y está segundo. Entonces, bueno, estamos en una fase entre dedos cruzados, meigas, velas encendidas, un montón de cosas. Dime cuál es tu valoración, Sara, de... ¿Crees que el Dakar, es que la lluvia, la lluvia que es algo con lo que tú no puedes contar como organizador, ha transformado mucho el panorama, ¿vale? Pero, ¿crees que 2024 será de esta factura el Dakar? ¿O modificarán y pondrán las dunas primero, el M24? O sea, ¿sabes? Porque al final lo que ha pasado es que la primera semana ha sido la escabechina. Bueno, pero es lo que hacen siempre. Al final, la primera semana es donde meten el hachazo para hacer criba y decir, vale, ahora ya los supervivientes a la segunda parte, ¿no? Pero también cada año intentan darle un toque diferente. Entonces, no creo que se estanquen en este formato. O sea, van a meter algo diferente seguro. Y conociendo a Castera, que se lo está currando un montón, la verdad, va a meter algo chulo. O sea, este año, por ejemplo, ha sido un coast to coast, que normalmente empezábamos y acabamos en Jeddah. Y este año ya ha metido la diferencia esa de recorrido, más dos etapas más, más el Seacamp de los primeros días, que ya nos ha dicho Javi que ha sido una matada. Porque, claro, normalmente tú los días de verificaciones y tal, pues estás en un hotel y estás durmiendo en una cama. Y, bueno, pues puedes descansar al menos esos días, ¿no? Pero, claro, estos se han metido una semana más de tienda de campaña. Entonces, eso también ha sumado, o sea, al final han cambiado muchas cosas este año. También gracias a que el año pasado se quejaron de que, oye, es que esto no parece un Dakar, ¿sabes? Que es que llevaba dos años siendo bastante fácil. Entonces, es normal que, oye, esto o cambia o os vais a cargar la carrera, ¿no? ¿Cuánto tiene firmado con Arabia? ¿Lo sabes, el Dakar? Creo que eran cinco años. Cinco, ¿eh? Vale. Pero yo veo muy difícil que lo suelten. Ya. Creía que ibas a decir que los cumplan y no. Es que era al revés. No, que lo suelten. Ya. Al final piensa que esto es una carrera, pero es más un negocio. Sí, 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 es un marketing, son 15 días de país en todas las teles del mundo y es una operación marketingiana chula, sí, sí. ¿Y quién te va a dar lo que te da Arabia Saudí? Ya. Porque ya hablaron de introducir Jordania o introducir otros países alrededor y los árabes, los saudíes dijeron que Nanay, que o exclusividad o se rompía la baraja. Que con el fee que pagan ellos no se sale del país, ¿no? Y es una pena, porque al final, sí, es un país muy grande que tiene un montón de posibilidades, pero bueno, cuando ya llevas X ediciones, joder, al final cuando se hacían en África es que nunca era el mismo recorrido. Cada vez entraban por países diferentes. Ya. Y un año empezaba en París y otro año empezaba en Lisboa y otro en Granada y otro... Al final tienes que cambiar, porque sí, es un país muy grande, pero África es un continente gigante y cada vez iban por un sitio, ¿sabes? Entonces, bueno, a ver cómo va evolucionando, ¿eh? De todas maneras, yo hablé con Castera el día que llegué, justo antes de la etapa de descanso, y me dijo que ellos habían planificado un Dakar duro, pero que se les había ido de las manos por el tema de las lluvias. O sea, que claro, ellos habían ido, lo habían hecho y se les había hecho muy duro, pero que es que esto lo endurece mucho más. Dice, a ver, también han tenido suerte que en el empty quarter, pues van a coger mejor tiempo que nosotros. Nosotros cogimos mucho calor, las dunas estaban súper blandas, tardábamos en hacer 20 kilómetros 4 horas. Entonces, pues claro, por un lado les va mejor y por otro, pues están penando más, que es por el tema del frío y las lluvias. ¿Para mañana tienes alguna...? ¿Enciendes velas? ¿Haces algún ritual? ¿Te levantas con el pie derecho haciendo el pino? ¿Tienes algo? ¿Tienes alguna superstición o no? Pues mira, espero, no sé, no sé si tomarme una tila triple esta noche, caer redonda y amanecer mañana cuando ya hayan acabado la especial, porque si no, lo voy a pasar fatal. Pero bueno, mañana empiezan, a ver qué luto por aquí, Javi sale del vivac a las 5.32 y tiene 5, 6, 7, casi 3 horas para cubrir el enlace, o sea que 5, 6, 7, 8, 8, 7, a las 6 y media de la mañana españolas está saliendo Javi, 6 y 20. Son 138 kilómetros, yo creo que en un par de horas, dos horas y pico, lo tienen hecho. Así que eso, para las 9 de la mañana, a ver si ha llegado ya y no me hace sufrir mucho. Qué bueno, qué bueno, tía. Bueno, pues nada, Sara, que ya está, ya está, suerte para mañana. Que llene, no sé, ya no sé si hace falta que llene o no el depósito a full, pero bueno, que le vaya, que llegue, que llegue. No lo va a hacer, o sea que esperemos que no le haga falta porque no lo va a llenar. Que llegue y que amarres esa segunda posición y luego si de repente pasa otra cosa, pues que pase, pero que amarres la segunda. Sara García, muchas gracias, suerte. Nada, muchas gracias a vosotros, un besote. Que descanses, lo que puedas. Chao. Hasta mañana, mañana volvemos, ¿eh? Hombre. Pero a lo mejor un poquito antes, ¿vale? Para no meternos en el Madrid-Barça tal, que esto mola comentarlo y mañana hay un Madrid-Barça a las 8 y a lo mejor lo hago antes. Luego whatsappeamos. Genial, genial. Besazo. Chao, Sara. Y muchas gracias por estar con nosotros siempre aquí en este canal, comentando el Dakar con Javi Vega, que al final ha sido megaprotagonista, ¿eh? De... Gracias.